Música Futuras y futuros estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María realizan durante estos meses el curso de ingreso primera convocatoria este año bajo modalidad virtual compartimos algunas experiencias de este proceso Hola, soy Morena Zupo de Villa María ingresante a la carrera de Ciencias Políticas mi primer acercamiento fue muy positivo ya que pude interactuar tanto con mis compañeros y compañeras de estudio y con el personal propio de la universidad desde un primer momento me sentí muy acompañada y mis expectativas son las mejores ya que elegí esta carrera con muchísima seguridad y estoy con muchas ganas de aprender nuevos conocimientos no solo en lo teórico sino también en lo práctico político Música 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 Gracias por ver el video.